Bueno, la pregunta de mi influencia artística se remonta a los artistas de los 80, finales de los 80, 90. Shabba Ruham fue el primer artista danza al que pude lograr ver y me impresioné. Más adelante fue a Ninjaman ver como su destreza en los Clash, su manera de improvisar y su manera de dominar la tarjeta. Estas dos fueron principalmente mis influencias musicales. En el rap me gustó mucho la influencia de Snoop Dogg y del pequeño dúo Crazy Craft. Gracias. Gracias. Gracias.